Estoy aquí en calle Guatemala y me toca grabar Belleza Factor. Estoy muy contenta. Belleza Factor me gusta muchísimo, muchísimo, en verdad. Es mi tienda favorita, predilecta. Entonces estoy muy contenta de que me haya tocado grabar Belleza Factor. Ahí está. Les enseño un poco la pachada. Ahí está. ¿Cómo pueden llegar? En la parte de atrás está una secundaria. En la parte de aquí atrás está esa plaza que es 74. Ahí enfrente es como para llegar al Zócalo. Toda esta calle que cruza es Correo Mayor. ¡Gracias! 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 Aquí venden algunos productos para las uñas, para fortalecimiento de la marca Peniel, de la marca Damaris, de la marca Damaris, de la marca Prosa y también de la marca NVIDIA, que me encanta! ¡Ay! Perdón, ahí la publicidad de la coca. Me encanta la marca NVIDIA Cosméticos, es una marca excelente. Me gusta mucho, de hecho ya me volví a comprar mi botecito, ya llevo como tres, porque sale muy bueno. Sale muy bueno este producto, realmente se fortalecen las pestañas, las pestañas, las uñas y te deja como un efecto muy bonito en las uñas. También venden corta tips que están en $45 pesos. Ahí está. Aquí venden también la marca Labello, están en $40 pesos estos productos, que la verdad me gustan muchísimo son, y el que más me gusta creo que es, no me acuerdo si es este, o es el clásico, pero huele súper rico. Y también venden los productos de Jordana. Aprovechen, Jordana ya se despide, ya no va a producir más su marca, entonces si pueden adquirir algún producto, ya sea para recuerdos o para tenerlo, bueno, pues aquí también venden productos de la marca Jordana. Como sus labiales, vean. Están en $20.50 cada labial de Jordana, ya sea la línea mate o la línea, pues la plateada o la dorada, cualquiera de las dos. Vean, y también venden estas pequeñitas esponjitas, en $83 pesos, pero están súper bonitas. De la marca Cala, también venden estos mini quesitos en $40 pesos. También venden algunas esponjitas, un poquito más, bueno, como individuales. Están estas de la marca Apache en $9, están estos quesitos en $21, están estas en $39.50. De la marca Cala, están en $23.50. O estas esponjitas exfoliantes están en $18 pesos. Las y les pones también las puedes encontrar aquí, en $38.50. Y nunca puede faltar aquí el Ángel Face, aquí lo puedes encontrar. Aquí estamos al área de los delineadores, están en $13.50. Y también aquí venden algunos rimel o contornos de ojos, vean, de la marca Prosa en $28.50. Aquí también venden gran surtido como el aceitito de pestañas en $23.50 de diferentes marcas y diferentes precios. Como este también les sale muy bueno, $25.50 de Color Cosmetics. Venden una gran variedad de rimel de pestañas. En estas tiendas siempre puedes encontrar gran variedad. Algo que también venden aquí es el de NVIDIA Cosmetics. Aquí está el gel, que sirve tanto para pestañas y cejas, que es un producto que te va a hacer crecer las pestañas y las cejas. No es aceitoso, no es pegajoso y se adhiere bastante bien las cejas. Y también está el rimel color rosa y el rimel color naranja, que tienen diferentes cepillitos y te dan diferente efecto. Tienen la misma fórmula, pero en lo personal me encanta el naranja. En $16.50 aquí también los venden. También de la marca KJ venden estos, que son los Body Explosion. Son nuevos, creo. Según yo son nuevos estos productos. De la marca Foribu Cosmetics tienen los labiales del $20.50 y los chiquitos están en $18 pesos. De la marca Organics, me parece. No. Sí. Ah, Organics, sí. Están todos estos labiales en $22 pesos. Ahí están. Y también venden algunos fijadores de la marca Hollywood Cosmetics. Vean, en $38.50. Están estos de acá en $24 pesos. Que son los exactitos. Venden aquí más rimel de pestañas. Estos que son como dúos en $42 pesos. Y también venden aquí los delineadores de Linda Fashion en $13.50. Tanto en presentación como neón, glitter y color sólido, que son estos. Aquí también venden todos los productos de Bisú en $49.50 los polvos compactos. También venden todos los cuartetos de Bisú en $25.50. También todos los cuartetos. Venden también todos los rubores o sombras. Sí, sombras de Bisú. Las venden en $23.50. Esta sombra para cejas en $21 pesos. Allá donde están las chicas está en $24.50 el rubor. Y en $27.50 los iluminadores. Los bronzers están iguales en $27.50 los bronzers. Parte de arriba venden los enchinadores. Aquí se los estoy enseñando. Como ven, esta tienda es muy parecida a Nizarana. Pero queda un poquito más... No te preocupes. Queda un poquito más cerca que si te vas todo por lo mayor. Entonces, esta es una buena opción. Por si no quieres pasar en Nizarana, no hay tanta gente. Considero que hay gente, pero hay más gente en Nizarana. Se junta un poquito más. Entonces, aquí también es una muy buena opción. O sea, venden todos los productos de Bisú. Aquí están en $11.50. Ideales para vender. Vean, este tono está súper bonito. Son los pigmentos. Están la sombra Bisú igual en $11.50. Al igual que el glitter en $11.50. Tienen también la base en $70 pesos. Y también tienen aquí el polvo traslúcido en $46.50. Que es como fijador. Todos los labiales de Bisú. Estos están en $19 pesos. Que son los importantes. Aquí tienen. Y aquí están los nombres de Tepoztlán, Milanalco, Mocorito, Tula, Cumala, Manzamitla, Tecosahuitla. Y también los correctores están en $14.50. Ahorita tienen agotados algunos, pero siempre les surten. Siempre. Se agotan por lo mismo de que son muy solicitables. También tienen estos que son los populares que salieron hace dos años. Me parece que son los de países como Bogotá, Valencia, Beirut, Bruselas, San José, Las Vegas. Están en $22.50. Y aquí algunos labiales generales de otras marcas. Como el Chalala en $18 pesos. Aquí está. O el labial Grace Queen en $17 pesos. En la parte de aquí enfrente muy en general les voy a enseñar. Venden cosas para las uñas. Venden algunas cosas que tú ves ahí arriba. Solo lo voy a poner muy general para no tomar a la gente con tanto tiempo. Y en la parte de acá que vamos a pasar venden también productos de Bisú. Nuevos que no hemos visto en otros lados. Como las brochas. O también está el primer en $24 pesos. Los tintamate de Bisú están en $46 pesos. También venden el delineador Bisú en $40 pesos. El lápiz de Bisú para ceja en $50 con $50. El retráctil en $20 pesos. Y este en $34.50 que me parece es el tintaline. Aquí están todos los glosses de Bisú en $24 pesos. Tienen todos aquí en esta parte. Tienen... Aquí me gusta porque parece como una pasarela. Está bien padre como lo ambientizaron. De Bisú están en $17 pesos. Los grandes obviamente. Miquititos que están en $9 pesos. ¡Miren! Aquí vienen algunas sílicas. Sílicas bastante económicas de la marca Kerashan. Y obviamente también de la marca Envidia Cosméticos. Que contiene uva y argan. O sea aceite de argan. Pero algo que me llama la atención. No sé si alcanzan a ver esta sílica. Está un poquito más espesa. Ahora quiero que vean esta. Está súper súper tiquita. Esta la quiero probar. No la he probado. Cuando empecé mi canal de YouTube fue con Belleza Factors. Fue... Bueno no grabándola. Pero sí mis compras que hacía aquí en esta tienda. Entonces siempre terminaba enamorada de las cosas que venían aquí. Y al fin hoy se me hizo poderles grabar en esta tienda. Entonces estoy muy contenta. Y es una tienda que conozco bastante bastante bien. Miren. Miren aquí la marca Beauty Creations. Casi en todas las tiendas de esta línea. Como es Nizarana, Top Belleza y también Belleza Factor. Manejan la marca Beauty Creations. Entre otras marcas que les estaré enseñando. Como Prolux. También la marca Root. Es una marca que manejan. Y la marca Sanille por supuesto. Es una marca que también aquí tienen muy muy arraigada. Porque también no sale mal. Y es económica. Bueno. Les enseño un poquito de la marca Trend Beauty. Es como un familiar de... Me parece de Beauty Creations. Si no estoy mal. De todos modos. Ya les enseñé en la parte de abajo. Bueno. Un recorrido general así súper rápido. De cómo se ven las cosas. Y pues vean. Aquí hay algunos productos que están en descuento. $131.50 a $110. De $144 a $124. De $142 a $110. Esta de $112 a $85 pesos. Ahí hay muchísimo. Vean. Aquí puedes encontrar bases. Digo bases. Sombras. Satinadas. En glitter. Mate. Duocromáticas. Que son las que tienen normalmente. Beauty Creations. Prolux por suponer. O Calan. Maneja estas. Que son bases. Son bases. O con la palabra. Son sombras. Que son depotables. Y aparte son cremosísimas. Estas están ahorita en promoción. En $70 pesos. Y son. Muy cremosas. Muy muy cremosas. No tienen una idea de que cremosas están. Y también venden. Como. Este tipo de. De sombras. De la marca. Tapo. Que son así como. En textura. Glitter. Con. Como con. Glicerina. Pero la marca. Beauty Creations. Maneja su propia marca. De. Paletas con glitter. Que no tienen esa textura. Como si tuviera cebosa. Entre otras marcas. Bueno. Ya terminamos de aquí. Les voy a enseñar. Que también aquí. Venden la marca de Yuya. Aquí están. Vean. Tienen el tattoo. Está en $134. Venden los labiales. Los serums. Y debo de aclarar. Que siempre traen. En algún lugar de la tienda. Siempre vas a ver el gel. El agua de rosas. Vean. Ay. Está en. Está en $141 pesos. O el de pestañas. Que una amiga. Lo tiene. Y dice que sale muy bueno. O el 3 en 1. Desmaquilla. Nutra y fortalece. En $115. Bueno. Este es uno de los productos. Que vas a encontrar aquí. De Yuya. Este en $120 pesos. Que son como los body mist. Más o menos. Brisa marina. Mucho amor. Vainilla. Indispensable. Yo tengo este. Este está en $8 pesos. Está barato. Aquí está muy barato. Aquí venden algunos productos. Importados. Como estos. Uy. Estos los tenía yo. Cuando era más niña. Ya regresaron. Vean. En $9 pesos también. Están estos. De la marca Peace and Gloss. Que tienen como esas burbujitas. En $15 pesos. También venden estos. Que son delineadores. En $9.50. Tienen como que bastante variedad. De labiales. Glosses. Tienen de aguacate. Tienen como que de diferentes. Eh. Ingredientes. Y también las paletitas. Están en $17. Cada uno. Pero es de la marca. Kiss Play. Aquí están. Y también de esas. Que están en $13.50. O los bálsamos. Ya sea de ratoncito. De gatito. Esos que parecen heladitos. Ahí hay bastantes. Y bueno. Tienen bastantes glosses. Si escuchan mucho viento. Es porque tengo aquí. El aire. Venden de la marca. Beauty Creation. En $82.50. Los labiales. También aquí tienen. Solo que está agotado. Por lo que veo. Está agotado. El de. Las sombras. Pero tienen. El de. Pues. El de la pomada. Eh. Los de. Ceja. El lapicito. El gel. Y también tienen. El pincel. $82.50. Estos que ya les he dicho. Que valen mucho la pena. Son muy buenos. No se sienten pesados. Ni pegajosos. Ahí están. Y también venden estos. Que son. Los fijadores. Están así individuales. Están en la versión mini. Que están en $246.50. Así solitos. En $93. Los de. Las hermanas. Morillo en $180. Y también están. Estas bases. Que. Están en $151.50. Las de Beauty Creations. Tienen aquí todos los tonos. Ok. También tienen las paletas. Aquí están todas las paletas. En $297.50. Ahora llegamos al. Pues a los probadores. Donde está el estante. De todos los productos. Del cabello. De la marca Kool. Ahí están. Están en $119. Hay en $39.50. Dependiendo. Que es lo que uno. Está buscando. La queratina. Biométrica. Biomimétrica. $91 pesos. Y también están los productos. De Necani. Que también son buenos productos. Están desde los $64 pesos. Hasta. Ah. Bueno. Es que aquí hay muchísimos. Vean. Aquí hay muchos. Hasta los $47 pesos. Dependiendo. De que sea. Lo que estés buscando. También venden. Queratina. Protectoras. Ahí están. Venden tratamientos. Básicamente. Y de la marca. Shimara. También venden aquí. Y aquí están. Algunos de los precios. Dependiendo del producto. Que vayas a comprar. Miren. Aquí venden. Las nuevas cremas. De KJ. En $36. O también venden. Algunas cremitas. De la marca Pons. También venden. En $65. Las mini. En $25. Estas que son como para viaje. Bueno. A mí me gustaban mucho. Estas que. Ya las venden en torre. O las venden así. La nutritiva. Está en $46 pesos. O está en $117. Pero vean el tamaño. O está en $102. También está esta. Esta crema. Que es de Sabila. En $5.50. También hay de rosas. Y también hay de primavera. También venden. De la marca Nivea. Venden algunos. Pues. Con diferentes. Ingredientes. Para aclarado natural. Antiarrugas. Cuidado aclarado natural. Cuidado nutritivo. Dependiendo. ¿No? Desodorantes. También aquí venden. Bien. Mira. Aquí también venden. El delineador de prosa. Que también es bastante bueno. Me gusta mucho. Está en $17 pesos. Lo venden en tono café también. Y venden el tintero en $14.50. Venden algunos otros productos. Como la marca Helen Colors. Y algunos otros delineadores como la marca IM en $16 pesos Pegamentos de ANR como de bolsillo en $5 pesos Este en $15 pesos También venden este de Jardy que está en $54 pesos O está este en su bolsita en $36 pesos Y llegamos al área de Bouguer Bouguer me gusta mucho y lo saben Saben que me encanta Bouguer Algunos de los productos que aquí venden son las bases Que son buenas Los diferentes tipos de labiales Sean líquidos en barra humectantes Que están desde los $49 pesos $42.50 $49.50 Los esmaltes que también tienen gran variedad Y lo único que sí siento que falta aquí Es que me pongan mi contorno No he visto mi contorno Y el contorno es buenísimo Aquí también los lápices de la marca Viapol Aquí están Y están en $8 pesos Y hay otros que están en $7 pesos Pero son en otra presentación Son de tapa transparente Aquí varias mascarillas faciales Desde los $30 pesos Que son las Garnier Hasta la marca Bouguer Que están en $6.50 Hasta están estas Que están en $14.50 Y las que son muy buenas También son las de AND En $14 pesos Que hay en diferentes Esta es mi favorita Esta Ok También aquí venden Las P-Love Están en $35 pesos Y aquí también tienen Algunas brochitas Ya sean individuales Como que Para que lo quieras Algo preciso Pues yo tengo Por poner esta Que es como para el iluminador En $33 pesos De la marca Bouguer También tienen Estas Duo Que están en $35 Tienen esta Como para aplicar mascarillas O difuminar el corrector En $31 pesos También tienen Algunas pestañas Desde los $19 pesos Que ya incluye Su pegamento Al igual que las De Linda Fashion Ya incluye su pegamento O también hay Estas De la marca Ardell Están en $37 pesos Vean Están súper bonitas De la marca Ultramo También tienen aquí En $18 pesos Y de la marca ND En $6 De la marca De Viapol Estas que me preguntan Mucho Están en $23.50 Recuerden El mayoreo Se los dejo Al inicio del video De las pestañas Mia Secret En $35 pesos Y son un poquito Más caras Porque si se dan cuenta Se ven un poquito Más orgánicas Más naturales También venden De la marca Color Tech Aquí está En $35.50 Toda la gama De tonos Aquí la pueden encontrar Aquí también Venden de la marca Cool En $35 pesos Algunos Pues Ahora sí que En spray Silicas en spray De la marca Kera Shine Tienen Algunos Productos Que son Estos Los tostos De la marca Caprice También tienen Ahí están Algunos Jaboncitos Que Que vean Son de la marca Prosa Están en $17.50 Y hay de varios De varios ingredientes Vean Ahí están Crema Conchanacar Para quien Busque Conchanacar Este En $31.50 Y también La cera En $23.50 Ahí está Venden Este Completo En $84 Ahora llegué A esta área Donde venden Bases Polvos Polvos Translúcidos Polvos Compactos Por suponer Un producto Muy bueno Es este Está En $22.50 Ahí está Este Banana También En versión Polvito En $21.50 También Este El de la marca Colorton En $31 Algunas bases Económicas Desde $26 Que es la Nirvana Hasta La de $19 Que es El maquillaje Sari También De la marca Prolux Está En $42 La base Vivi O también Está esta Que es un poco Más Potente Me imagino La cobertura Está en $30 Es Un poquito Más ligera Está en $31 De la marca Colorton Está en $30 Y también Tiene varios tonos Perlas Bronceadoras También aquí Venden En $47.50 También venden El Flawless Foundation Que es la base De Beauty Creation Aquí la venden Aquí la venden En $151.50 Que ya les había mencionado Esta me parece Que ya la probé Hace tiempo Pero creo que Cambiaron de presentación Está en $77.50 Y también está esta Que es como un gotero De Sanille En $23 Pesos Colos compactos En $38 Pesos De Italia Aquí venden Aquí hay otra presentación En $33.50 Y correctores De la marca Bahía Venden aquí En $20.50 De diferentes tonos Para cubrir Diferentes necesidades De la marca Miaterra No pueden faltar Los hermosos Y preciosos De correctores De Miaterra Salen muy buenos Son muy potentes Son muy cubrientes Pero muy aceitosos En $17 Y también Nos de Visu Aquí venden Nos de Visu Todas las gamas En $14.50 Tienen toallitas Para desinfectar Están en $45 O también Parches para ojos En $40 Protectores solares Ah, no es un fijador Está en $32.50 Pero me parece Tiene protector solar Y también están Los productos De K&J Que también son muy usados El agua micelar En $29 El balanceador Está en $38 El Makeup primer En $36 También Algunas toallitas Están en $27 Los desmaquillantes Aquí están Y también Tienen Esta de carbón Que es detox Está en $26 De Bayapol Salen buenísimas Estas toallitas Aquí venden Los delineadores De la marca Magic Mabel Que son muy buenos Aquí están Están en $21.50 Centavos No Están en $13.50 Y estos delineadores Duo Están en $21.50 Los Natural Girl Están en $13.50 Y los Naturone En $15.50 Aquí venden Algunas otras marcas También Beauty Creation Como es el iluminador En $106 De cejas También venden Aquí algunos productos Este Está en $24 Este De Color Tone Está en $59 De IM En $29 De Beauty Creation En $37.50 Este Que viene con su cerita Y con algún tono Y con su lapicito Este Está en $27.50 Centavos Esta Gena Que está En $23 Estos Delineadores De Eveline $36 Este Delineador En $18 Tiene Como que Una gran variedad Pero Básicamente Aquí son Productos Para Las cejas Vean Este Que venden De aquí Que es de Music Flower Está en $20 Las plantillitas Para quien quiera En $13 O también Hay de estas En $12 De la marca Patch Aquí venden Todo lo que son Pasadores Para el cabello Ya sea También Son como Los pinchos Que son Para algunos Peinados De la marca AMD Están en $5 La cajita El El Almiten En $12 $12 Estos Están en $7 Los de Vaya Fuel En $12 Las pinzas De la marca Curtis En $5 $5 Y también Están estas Igual en $5 Y hay otras Marcas También Y también Venden Estos Que son ¿Qué es? Ah Para Los Los Enchinadores En $3 $5 Y también Venden Algunos Goteros Para las uñas Me parece ¿Sí ¿Verdad? Sí Es para Pegamento Para las uñas Vean Aquí están En $13 O en $12 $50 Ah Miren Algunas banditas Para el cabello En $25 $50 Para las estéticas Para quien me pregunten $68 Con $50 Estas Que son Igual Para la cabeza Ahora Están En $10 Con $50 Estas Están En $36 Con $50 Estas En $41 Con $50 Ahí están Estas Están En $25 Con $50 Para quien busque Estas gorritas También Y aquí tienen Algunos productos Para el manicure Y pedicure Como los removedores De callos Que son estos Los lijadores En $17 En $15 Están En $33 Estos para sacar Los rayitos ¿No? Para las gorritas Ok En $33 $50 Sí, sí, sí Para que queden Separados ¿No? Estas pinzitas Pico de gasta Pico de cocodido Estas están En $33 En $35 Igual Algunas cosmetiqueras Un $14 $50 Acetonas También aquí venden Acetonas Desde los $33 Pesos $19.50 $11.50 Dependiendo del tamaño De la marca También Son $24 La acetona Pris Estas que son Básicas Para vender También En $7.50 De la marca Linda Fashion Vuelen súper rico Estas Estas ya las he probado Y vuelen muy rico Y también venden Aquí algunas Limitas Vean Las limas Están en $17.50 Y son de Vean Están bien rugosas De la marca Mia Secret Yo no sabía Que Mia Secret Vendía Esto Aquí también venden Más peines Cepillos Vean estos Estos están Muy buenos En $78.50 Pero es como Si fuera Bambú O no sé Si es Bambú Ok Vean Peine para Estética También venden Este está En $54.50 Y pues bueno Creo que hemos Llegado al final Del video Espero les haya Gustado mucho Les haya interesado Que vean un poquito También lo que hay aquí Que básicamente Son como Hermanas Misarana Y Belleza Factor Por si no conocías Belleza Factor Aquí también venden Y también es una tienda Que está muy surtida Es una tienda Donde venden Productos de Bisú Productos de De Prosa Productos de NVIDIA Cosméticos Son bastante Pues son Distribuidores oficiales Por si ustedes También quieren venir A la tienda A conocerla Les dejo en la caja Descripción Todos los datos De Belleza Factor Dirección Mecánica de compra Y toda la información Y yo los veo En el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!